Mucha gente se quejó de que yo terminé el cuento de cómo conocí a mi esposo en el mejor momento y por esa razón me animé a seguirles compartiendo cómo fueron esos primeros instantes en los cuales nosotros nos conocimos y nos enamoramos y todo eso. Después de que él me hizo la pregunta, fuera la de Topi Topi, ¿verdad? Nosotros comenzamos a hablar, pero ¿qué pasa? Yo estaba al lado de mi mejor amiga y él también comenzó a hablar con mi mejor amiga, resulta que ella es abogada, él es economista, tenían una amiga en común, se tiraron una selfie para mandársela a ella, siguieron hablando y yo estaba aburridísima. Entonces se me ocurrió la brillante idea de pararme a bailar con uno de los amigos míos que estaban por ahí, porque acuérdense que yo estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo mío del colegio. Entonces me paro y él le dice a la amiga mía, espérate, ¿tú quieres bailar? Y yo dije, sí, y él dije, pues vamos, y yo, ok. Entonces ahí me di cuenta de que otra de las cosas que yo había escrito en mi lista también se cumplían en él. Uno, no tiene canilla, y do, baila bien. No tiene dos pies izquierdos. Nos pasamos la noche entera bailando y hablando, hasta que en un momento salimos fuera de la discoteca y nos pusimos a hablar. Entonces ahí él me hizo preguntas tales como, ¿tú crees en Dios? ¿Qué tú piensas de la familia? ¿Cuál tú crees que debe de ser el rol de la mujer dentro del matrimonio? Ese día él evidentemente me pidió mi BBPing y comenzamos a comunicarnos por esa vía. Y al otro día, adivinen quién le habló a quién. Yo a él, por supuesto. A las 8 de la mañana me inventé una excusa para pedirle la foto que él se había tirado con mi mejor amiga para enseñársela a mi otra mejor amiga para que ella lo viera ya que ella no pudo ir a la fiesta. Y ella me dijo, wow, pero bien, y yo súper bien. De ahí en adelante comenzamos a hablar. No nos volvimos a ver en esa semana, pero el viernes siguiente él me pidió el teléfono de mi casa para llamarme. Y yo lo dejé en visto y me fui a andar porque se me olvidó contestarle. Lo que pasa es que mi mejor amiga estaba en un bonche, me mandaron a buscar con un amigo de ellas, y yo me fui y de verdad se me olvidó. Pero al día siguiente retomamos, nos íbamos a juntar, pero yo no pude porque tenía un compromiso ese sábado con mi familia y ese domingo con mis amigas. Cuando yo volví de la playa, estábamos en Juan Dolio, mis amigas y yo, entonces sí nos comunicamos con él y nos juntamos a bailar. Y de ahí en adelante todo fue fluyendo. Yo recuerdo que nos fuimos un fin de semana para Palmar de Ocoa con sus amigos y con su hermana, que fue la que nos presentó. Y ahí fue que nos dimos nuestro primer beso. Y de ahí en adelante como que todo fluyó. Yo recuerdo en una de las citas que él me hizo una pregunta que de verdad a mí literalmente me puso a sudar. Él me preguntó, ¿qué tú opinas de la pela? Pela, papi, la pela. Y yo, ¿qué? 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 Y él di qué. De las pelas a los hijos. Y yo, ah, ok, ok, no, sí, yo estoy de acuerdo con las pelas a los hijos. Dios mío, ¿qué es esto? Ese día que nos conocimos, nosotros lo tenemos en nuestro calendario como el día en que empezó nuestra relación. Eso fue un 3 de julio del año 2012. Y nosotros nos casamos el 3 de julio del año 2015. Hubo un día que salimos a almorzar con una amiga y ya él y yo teníamos un mes y medio saliendo o algo así. Entonces ella, detrás en día, le pregunta a él, ¿ustedes son novios? Y él di qué, no. Y yo me acuerdo que yo pensé como que este tipo está loco, claro que somos novios. O sea, ya yo conozco a toda su familia, a sus amigos, nos vemos todos los días. Nosotros tenemos una relación. Pero yo me quedé callada y como que no dije nada. Y a los dos meses de ese primer encuentro en la discoteca, él me invitó a cenar y me pidió amores. O sea, cenamos, no sé qué. Y después me dice, bueno, te pedí un postre, qué buenísimo. Y yo como que, ah, sí. Yo estaba súper lleno, señora. A mí no me cabía ni un mandado. O sea, yo estaba full. Pero para no ser el desaire, le dije que está bien un crepe de Nutella que tenía la pregunta, ¿quieres ser mi novia? Y de ahí en adelante, formalizamos. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.